Ahí reunidos están los miembros de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional y policías también depurados, pero vamos a ver en este momento qué es lo que sucede en este escuadrón de los Cobras. Ahí se encuentra nuestra compañera Jocelyn Flores. Jocelyn, adelante con usted. Este es un informe especial. Así es, muy buenos días, compañera Carolina Lanza y a todos nuestros televidentes. Efectivamente, nosotros nos mantenemos, como siempre, al pie de la bandera en las afueras de la Dirección Nacional de las Fuerzas Especiales. Mire, aquí hace unos instantes ha habido bastante movimiento. Han ingresado varias patrullas de la Policía Nacional con elementos. También llegaron a unirse a esta protesta de brazos caídos también ex policías ya depurados. También hace unos instantes han ingresado miembros también de derechos humanos también para poder llegar a un acuerdo. Ha ingresado también el vocero de la Policía Nacional. Estamos hablando del comisionado Jair Mesa, que no se sabe si él viene también a dialogar con ellos, los que están de brazos caídos o si él realmente viene a otra actividad a este sector de las Fuerzas Especiales. Así que todavía no se ha dado humo blanco en este sector. Nosotros estamos a la espera, a la expectativa, porque se ha dicho que van a brindar una conferencia de prensa, pero esto será más enseguida. Pero lo que sí le hemos dicho es que aquí ha habido bastante movimiento, ingreso de varios agentes, tanto de la Policía Nacional, también de Tránsito y de la Dirección Policial de Investigaciones de PI. Así que así se mantiene a estos momentos. No hay humo blanco hasta esta hora de la mañana, pero nosotros vamos a mantenernos aquí al pendientes por cualquier cosa que se pueda registrar. No han tirado bombas lacrimógenas. Aquí está todo en la normativa tranquilidad. Compañeros, este es nuestro contacto a esta hora de la mañana, completamente en directo con imágenes de mi compañero Joseph Hernández. Si no tienen alguna consulta, retornamos nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales.